Muy bien, segundo bloque de Deportivo Federal. Recuerden que nos pueden seguir al Instagram, que es DeportivoFederalTV y al mío, Alejandro Guionbajo Pardini, porque en un ratito tenemos la polémica de Messi, Maradona o Kempe. La verdad que nos metimos en un jardín difícil de salir. Lo vamos a dilucidar en un ratito y vamos a introducir la nueva polémica que tiene que ver justamente con el logro deportivo más importante en la historia de un equipo, una selección argentina. No un logro personal. Ahí vamos a ir a otra polémica en todo caso, porque hubo un montón de destacados logros individuales, pero hoy nos vamos a ocupar solamente del por equipos. Pero ahí es más fácil. ¿Cuál es más fácil? El por equipo. Por equipo, sí, puede ser. ¿A vos te parece? Sí, en el otro no hay discusión. No, ¿en el otro cuál? ¿Cómo que no hay discusión? Ya empezamos a discutir. En el otro no hay discusión. ¿Cuál fue para vos? A ver, ¿cuál es lo rápido? Sí, tirame uno. En el otro, en el de equipo, para mí, yo me gusta el rugby. Yo voy por el lado del rugby. Y en el otro, ahí uno solo. Ya está. No, pero el otro es para deportes individuales, crea. Sí, no, por ahora no. Por ahora estamos ocupando no solamente de deportes en equipo. Mundial 78, Mundial 86 de fútbol, obviamente, y el oro olímpico en Atenas 2004 del básquet. Después, si querés, para la próxima polémica vamos a hablar de los deportistas individuales. Tenemos un montón. Paula Paretto, Delfo Cabrera. Manu Shinobili. Manu Shinobili, sí, pero no ganó nada solo. Claro. Estamos hablando de... Ah, para individuales. Claro, estamos hablando de deportistas individuales. O sea, la polémica viene para todos lados. Un saludo grande a la gente de Uruguay, Duraznos, que nos ven por allá en Positos, en Montevideo. Bueno, en muchos lugares Positos, Montevideo. Hermosa ciudad. Pero, digamos, es parte de un lugar que nos gusta mucho. Además de toda la gente que se está sumando en las redes, nos escriben de todo el país. Absolutamente. Y eso es que es ese poquitito que estamos. Inclusive, pero inclusive desde Uruguay, no tan lindo Uruguay, ¿no? Y que ahora tantos nos dieron ganas de ir para allá. Sí, sí. A unos cuantos. Sí, a unos cuantos. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de fitness, porque tenemos que seguir entrenando en casa. Y para eso la tenemos a ella. Romy Cavalieri. ¿Cómo te va, Romy? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Andan entrenando por ahí o me van a hacer trampa? ¿Me van a sentir? A ver, ¿ustedes están entrenando o no? Nos cuesta un poco. Nos cuesta un poco. Sí, Juan, acá está comiendo al lado de la cámara. No, basta. Mirá, nosotros sí, porque vos sabés que somos deportistas, Romy. El resto, no sé. ¿Cómo deportistas? Pero hay que entrenar, que se viene el veranito, chicos, ¿eh? Sí, sí, igual tenemos que estar bien todo el año, porque si no, nosotros acá con esta camisa blanca... Es un mal mensaje. ...no vamos a ningún lado. Bueno, a ver, Romy, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Tenemos fitness? ¿Tenemos stretching? Sí, hoy tenemos funcional y tenemos un poquito de stretching. Así que cuando vos me digas, les empiezo a comentar un poquito de las dos. Empecemos, dale, empecemos con el funcional, dale. Ya, te cuento un poquito de funcional. Funcional es una tendencia ya desde hace más o menos 5 o 6 años en el mundo. A mí, la verdad, me encanta. También es tendencia en nuestro país. Se practican todos los gimnasios, se practican los clubes. Está muy bueno porque tiene que ver con el movimiento multiarticular. Palabra media complicada. Se mueven todas las circunstancias. Y lo que está bueno, Ale, del funcional, es que no hace falta que vos tengas un nivel avanzado para hacerlo. O sea, si vos tenés una lesión previa o si no podés hacer rebote o tenés un nivel inicial tranqui, también podés hacer funcional o funcional, como le quieran decir. Está muy bueno también porque podés utilizar tu propio peso o podés utilizar elementos para agregarle carga. Y está bueno así, de esta manera, entrenar. Y es súper, súper importante en este momento y en todos los momentos con funcional tener un buen profesor. Es como que el profesor te va guiando. Claro, claro. Lamentablemente en este momento que estamos con la cuarentena y los clubes están cerrados, es muy importante nos vamos a las plataformas, chicos. Nos vamos a YouTube, nos bajamos las apps, por ejemplo, de OnFit. Y ahí tenemos los profesores que le ponen una garra, le ponen unas pilas que te digo que se mueven o se mueven. Bueno, está bien, está bien pasado el aviso. Yo sé que son muy buenos, así que cuando podamos los vamos a ir a saludar, obviamente. Ahora, también tenemos que entregar de casa. ¿Esto se puede hacer en casa, Romy? Sí, claro. Lo podemos hacer en casa, está buenísimo, como te decía, puede ser un nivel inicial, un nivel intermedio, un nivel avanzado. Está bueno porque se trabaja en secuencias. Eso es durísimo, mirá. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés un nivel inicial, hacés unos 20 segundos de ejercitación. Bien. Reposás 20 segundos. Si tenés un nivel intermedio, hacés unos 30 segundos y ya reposás unos 15. Si tenés un nivel avanzado, le das unos 45 segundos de movimiento y ya el descanso es menor. Son entre 10 y 15 segundos. Y como te digo, podés usar elementos o podés usar tu propio cuerpo. Está muy, muy bueno. Los beneficios que tienen son un montón. Desde más flexibilidad, mejora la postura, activa el metabolismo, se queman grasas. Es buenísimo para la salud. Es buenísimo para, en general, vernos bien. Básicamente, hacés deporte, ¿no? El deporte es salud en casi, casi todas sus formas, ¿no? Especialmente en esta etapa difícil que nos toca vivir, tenemos que seguir ejercitando, no solamente para vernos bien estéticamente, así, no esbeltos como nosotros. Hay que estar bien por dentro y hacer ejercicio. Aquel se ríe. Hacer ejercicio tiene que ver con eso. Adhiero, adhiero totalmente. Para mí, no es por una cuestión estética, sino por un tema de salud, salud física, salud mental. El ejercicio es parte fundamental en la vida de todas las personas. Y déjame, Ale, decirte, por favor, antes de empezar cualquier actividad que vayan a hacer, por favor, precalentemos. No nos metamos a hacer una actividad física sin calentar un poco los músculos. Donde estamos, caminamos un poquito, si podemos hacer bicicleta, movemos las articulaciones. Nos hidratamos, tan importante. Tomamos agua lo más que podamos siempre, pero cuando entrenamos, tomemos agua y a temperatura ambiente. Bien, bien. Y también, importante, para no terminar todos duros y contracturados, que por ahí muchos estamos haciendo homosis, muchos estamos con computadora, y encima entrenamos para no terminar duros al día siguiente, hagamos un poco de elongación. Bien, te cuento, Romy, el gimnasio se armó una especie de gimnasio, están todos moviéndose. Juan se fue a poner, dijiste entrar en calor, se puso la mano en la estufa. No sé si es lo mismo, me parece que no. Pero digamos, acá todos se empezaron a mover, es un buen síntoma ese. Nos incentivaste, Romy, bien. Muy bien. La verdad, no sé, pero melongan, por favor, tarea para el hogar, se van a acordar de mí. Y después, aparte de darle mucha importancia a contraer los músculos, después los relajamos. Bien, perfecto. Hacemos una relajación, terminamos todo, paz y amor. Contame, contame del stretching, a ver, contame del stretching mientras acá Rolo, Juan se están moviendo como pueden. Pero es muy interesante, contame el stretching. Por favor, muévanse, hay que moverse más. El stretching está muy bueno porque, como te decía, nosotros lo que hacemos cuando hacemos ejercitaciones, contraemos los músculos. Pero después es tan importante relajarlos. Relajarnos nos permite que no nos quede acumulado el ácido láctico, que es cuando hacemos ejercicio. Es lo que duele, ¿no? Es lo que molesta. Esto nos permite relajar y lavar un poquito ese ácido láctico y nos permite que los músculos relajen, aflojen y de esa manera no sentirnos todos contracturados y doloridos por el ejercicio. Claro, creo que es el otro video. Me parece que tenemos otro video donde vemos un poquito de stretching. Pero es cierto, claro, siempre hay que entrar en calor y después elongar al final del ejercicio. Súper importante, súper importante. Primero, la entrada en calor. Eso es lo que yo siempre les voy a aconsejar. Ahora, entremos en calor como podamos, unos minutitos antes no nos mandemos a hacer un ejercicio en frío. No nos mandemos a hacer el ejercicio en frío. Y después, yo sé que a veces hay gente que no le gusta mucho el stretching porque dice, ay, me aburro, tengo que mantener una posición. Lo importante también del stretching, que no me quiero olvidar, es para poder elongar un músculo tiene que ser permanecer en una posición. Ya les voy a mostrar un tutorial de stretching. Bien. Permanecer en una posición más de 15 segundos. Ahí, entre 15 a 30 segundos se considera que el músculo está aflojando realmente. Perfecto, perfecto. Bueno, Romy, la verdad que es muy interesante. Acá Rolo te quiere preguntar algo por un poquito y nos vamos, vamos cerrando. Sí, Romy, eso mismo que les comentara sobre el reflejo miotático, para que el músculo empiece a elongar después de los 15 a 20 segundos. Y te quería comentar, vos que has sido un gran jugador de pádel, el problema de la entrada en calor fue lo que trajo tantas lesiones en los aficionados al principio en el pádel. Porque se largaban, no entraban en calor, lo que decía Romy, no entraban en calor, se largaban a jugar y después se los llenaban por estar fríos. Y en el famoso ferro, muchas veces veíamos que terminaban de jugar al fútbol y salían a trotar. Y en realidad era precisamente para circular el ácido láctico, que era lo que decía Romina también. Exactamente. Bueno, Romy, muy interesante. La verdad que gracias por lo que nos trajiste. Así que prepárate algo para la próxima, porque vamos a seguir, me parece, por un tiempo largo, entrenando en casa. Bueno, nos preparamos con imágenes, algún tutorial, y bueno, le vamos informando un poquito a la gente de la cantidad de ejercitación que tienen para hacer desde casa. Y ya después saldremos a las pistas, saldremos a los clubes, saldremos a los gimnasios, saldremos a entrenar. Saldremos, básicamente. ¿No? Así es. Bueno, Romy, un beso grande, nos vemos el lunes. Chau. Eso todo.